Bienvenidos al canal otra vez Vale Hay que hacer esto Hay que hacer esto Está muy lejos Está muy lejos La vieja Ahí La vieja En este evento Está muy lejos Vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a ver A ver Normal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una чего Está muy lejos I Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Vale! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias, R34! ¡Genial! Acca gente está a la pueda puedo te disparar. ¡Gracias, salió, salió! ¡Gracias, salió! Richard will welcome the car on the Sortie Blue Retrover on GTAV. ¡Gracias, salió, salió! pero no me he puesto en el camino pero no me he puesto en el camino ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Ay mierda! ¡La cagué, tío! ¡La cagué! ¡No! ¡La cagué! ¡Choqué! ¡Choqué! ¡Con la barrera! ¡No puede ser! ¡No tengo ese limpio! ¡No puedo ser oído! ¡La cagué! ¡No puedo ser! El carro que estás driving no es el único movie star aquí, driver. El lugar también es muy icónico. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo de restar en tus laureles, siga adelante, driver. Y está lejos, no, a la mierda. No hay tiempo, no, a la mierda. La lluvia que producí, seguramente, obscura algunas de las situaciones en tu último rato. Pero tu asustante eye catches todo. La siguiente rato va a ser un Lamborghini, que se llama la mejor de los mejores. Quería mencionar que power Honglulu. ¿ пренебra algo? con el escapades No te preocupes por la ciudad de Europa o por las condiciones de la ciudad Keep your focus on those combos No te preocupes por la ciudad de Europa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora la pasé, ya no es importante ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y ya lo hicimos Bueno solo estaría en noviembre Hay que esperar Más, no, mi, menos Y adiós